De la amenaza nuclear a la biológica. Los escenarios apocalípticos aparecen ante la invasión a Ucrania. Rusia pidió este miércoles explicaciones a Estados Unidos sobre la supuesta destrucción de un programa biológico militar en Ucrania que contenía enfermedades mortales como la peste, cólera y antrax. Estamos confirmando los hechos que se dieron a conocer de que durante la operación militar especial en Ucrania hubo una limpieza de emergencia de los programas biológicos militares por parte de Kiev y financiados por Estados Unidos. Estas especulaciones surgieron después de que Marco Rubio, senador republicano estadounidense, preguntase por la existencia de material biológico en suelo ucraniano. La subsecretaria para asuntos políticos del Departamento de Estado, Victoria Nulán, dijo lo siguiente. Estamos ahora bastante preocupados de que las fuerzas rusas puedan estar buscando hacerse con su control. Después de este suceso y antes que Rusia, China ya había reaccionado a la posible existencia de estos laboratorios. Estos laboratorios biológicos almacenan una gran cantidad de virus peligrosos. Las actividades de militarización biológica de Estados Unidos en Ucrania son solo la punta del iceberg. Bajo el manto de reducir el riesgo de bioseguridad, a través de la cooperación y fortalecer la salud pública mundial, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha tomado el control de 336 laboratorios biológicos en 30 países del mundo. Sin embargo, el uso militar de estos laboratorios biológicos ha sido calificado por el Pentágono de absurdo, mientras que un portavoz presidencial ucraniano negó la acusación. ¡Gracias! ¡Gracias!